Hola gente que tal, como están? Sean bienvenidos a este nuevo video Y si, el día de hoy vamos a ver si es que es recomendable comprar aún el S9 o S9 Plus en S1022 Pero antes de comenzar no olviden darle like, suscribirte y comentar, así es que comencemos El Samsung Galaxy S9 fue presentado en el mes de febrero del 2018 Es decir, ya han pasado 4 años, pero a pesar del tiempo transcurrido sigue teniendo un diseño muy bonito Y un hardware más que suficiente para cualquier tarea que se quiera realizar Lo podemos encontrar con el procesador Exynos 9810 de Samsung o el Qualcomm Snapdragon 845 Y además cuenta con una batería de 3000 mAh bastante bueno para el equipo Ya que te va a rendir todo el día completo sin ningún problema alguno Cuenta con una cámara bastante decente de 12 megapíxeles gran angular La cual te servirá para realizar fotos muy buenas con una gran calidad de imagen Todo esto parece indicarnos que el Galaxy S9 es una apuesta segura si estamos buscando un nuevo dispositivo Y no queremos gastar mucho dinero El único problema que le encuentro a este dispositivo es que ya no cuenta con más actualizaciones del sistema Es decir, que ya el Galaxy S9 no está incluido con la última actualización del Android En conclusión ¿Definitivamente merece la pena comprar un Samsung Galaxy S9 en este 2022? Pues dejando de lado el problema de la actualización Pues lo considero que es un muy buen equipo para estas fechas Sobre todo por el precio Ya que actualmente lo podemos encontrar desde 650 soles a 800 soles Dependiendo del almacenamiento aquí en Perú Obvio por Marketplace porque este dispositivo ya no lo puedes encontrar nuevo En México este dispositivo está rendiendo los 3.800 pesos a 5.500 pesos Dependiendo la versión que es Plus o si tiene más almacenamiento Y de igual manera lo he buscado por Marketplace Y estos son los precios que están en esta página Ahora cuéntame y opina cómo te está funcionando este dispositivo Si es que ya lo estás usando o si piensas comprarte uno en estos días Pues déjame en los comentarios cómo te está rindiendo este dispositivo Y nos veremos en un próximo video